En Chihuahua, elementos de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional detuvieron a Miguel N. alias Puentes y a Gildardo N. apodado G3, identificados como líderes del grupo criminal La Línea, y quienes estarían involucrados en la masacre de la familia LeBarón y el ataque al poblado de Las Pomas, ¿se acuerdan? Cuando privaron de la libertad a varias personas, incluso quemaron 22 casas. Cabe mencionar que al momento de la captura de estos presuntos criminales estaba acompañándolos Yuriel Armando, ni más ni menos que presidente del PRI en Nuevo Casas Grandes y quien quedó bajo reserva. Más noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las pérdidas humanas por el COVID-19. Tengo familiares enfermos, también desgraciadamente han perdido la vida, familiares, como pasa, lamentablemente, en estos casos es una pandemia, y amigos y conocidos y familiares. Así es. Pero pues a todos les deseo la recuperación. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que detrás del problema del agua de la entidad está el robo a lo que llamó agua chicoleo, que se hace a lo largo de la cuenca del Conchos. Por algunos productores, indicó que su gobierno logró un acuerdo entre la Asociación de Usuarios de Riego del Estado y el Gobierno de la República para que México cumpla con el Tratado Internacional de Aguas. En 2020, México perdió 127.770 hectáreas de bosque, una cifra muy alta tomando en cuenta que en el periodo de 2010 a 2015 se registró una deforestación promedio de 91.600 hectáreas anuales. De acuerdo con la evaluación de los recursos forestales mundiales, el país perdió de bosque tres veces la superficie que ocupa el estado de Trasgala, que es de 401.600 hectáreas. La Ciudad de México contará para este año con 1.800.000 dosis de vacunas contra la influenza, lo que representa un incremento de 700.000 dosis con respecto al año pasado, informó la Secretaría de Salud, Oliva López. Señaló que debido a la situación que se enfrenta por la pandemia de COVID-19, se prevé adelantar la campaña de vacunación en la capital contra la influenza durante este 2020. La propuesta de la Ciudad de México es empezar intensivamente a vacunar. O sea, ya en cuanto nos llegue la vacuna, vamos a rápidamente empezar a vacunar para tener coberturas altas muy rápido. El presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 17 años. Y es que en ese país sudamericano, casi dos menores de edad son asesinados al día. Hasta aquí con DPC. Gracias por habernos...